El final esa diferencia salarial durante la vida profesional implica pensiones más bajas y por lo tanto mayor riesgo de caer en la pobreza. Pero hay otros datos, las mujeres ocupan un 33% solamente de los puestos directivos de la Unión Europea, por lo tanto sigue teniendo sentido celebrar el Día de las Mujeres. Aunque hemos avanzado bastante yo creo que hay que seguir trabajando para conseguir que no exista brecha salarial y que haya cada vez más mujeres en puestos de responsabilidad en el sector energético. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, estableció para su mandato una estrategia para la igualdad de género para los años 2020-2025. La triste realidad es que el sector TIC es uno de los sectores en el que existen verdaderamente grandes brechas. En estos momentos menos del 20% de los graduados en este sector son mujeres y de ellos un pequeño porcentaje solo acaban empleadas o trabajando en este sector. Hace falta mucho trabajo para superar estas brechas. La violencia de género sigue siendo una lacra en nuestras sociedades, en la Unión Europea y desgraciadamente también en España. Algo tenemos que hacer para pararlo. La Comisión Europea esta semana presenta ya una propuesta legislativa para combatirla y su objetivo no es otro que el de prevenir y combatir esta violencia basándose en todas las medidas ya adoptadas en los Estados miembros. Y esperamos de corazón que funcione y pronto. Gracias. Gracias.